Ya son varios años que venimos esponsoreando y por eso Onda participa con un poco más de presencia y ofrece este lugar que es un VIP arrogante que tiene comodidades para atender a la gente. En este caso está destinado especialmente a los escultores que tengan un lugar privado de relax y sentirse un poco más confortable porque cuenta con tres splits con frío-calor, en este caso con una buena temperatura para soportar las 10-12 horas que tienen que trabajar. Y también está destinado muy especialmente a sala de prensa. Sí, tiene una barra donde se sirve café, chocolate, té, gaseosas y, bueno, en este caso chipá, que es típico nuestro a la tardecita. Como todos los años somos transporte oficial de escultores. ¿Cómo se siente desde Onda acompañar este emprendimiento cultural? Muy orgulloso. Onda y Normotor siempre acompañó a toda la actividad cultural en particular. ¿Algún agradecimiento en especial, Fabriciano? Sin lugar a dudas porque hoy cuando en el Sanem subía cuatro escultores se querían sacar fotos con los autos. Yo creo que esto sucede en los Juegos Olímpicos. Estos autos iban al sur, iban a la nieve, a la gran fiesta de la nieve. Y él los trajo para nuestro Chaco. ¿Cómo no sentirme feliz, orgulloso? Agradecer a la empresa Normotor, a Onda, a Onda que es una empresa mundial y que cree en esto, ¿no? Y esto es lo que hace trascender no solamente el espíritu sino la organización. Para nosotros es un orgullo y que nos permita Fabriciano estar presente apoyando esto junto con Onda. Nos interesa mucho y estamos elaborando el diseño de una campaña de protección del medio ambiente. Uno de los grandes objetivos que tiene Onda en el mundo.